Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos la policía de Turquía se regala estos automóviles deportivos por Navidad y bueno, como sabemos esta colección de coches de alta gama procede de las confiscaciones realizadas a organizaciones delictuales de este país y son precisamente coches como Bentley, Ferrari, entre otros y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, se suele mirar hacia Emiratos Árabes Unidos cuando se habla de automóviles de policía en sueño que cualquiera sería tener en su garaje pero parece que a los agentes de Dubái les salió cierta competencia procedente de Turquía y bueno con motivo de una reciente operación contra el crimen organizado, las autoridades de este país lograron incautar una veintena de coches de alta gama cuyo valor es haciendo hasta los 3 millones de euros una colección alucinante que se puede ver en el video que está junto a esta nota noticiosa y bueno, el ministro del interior de Turquía, o sea, Ali Herlikaya fue el encargado de dar a conocer esta renovada colección de automóviles de policía a través de una publicación en la red social X, la ex Twitter y bueno todos ellos fueron incautados el reciente fin de semana como parte de las exitosas operaciones contra una banda motera llamada Comanchero lideradas por el narcotraficante Hakan Ajik cuya fortuna estimada está alrededor de alrededor de mil millones de euros y bueno, como era de esperar, su flota particular se daba así en su flota particular se avanzan algunas joyas automotrices que ahora pasaron a mano de los agentes porque como sabemos estos coches confiscados fueron convertidos en supercoches patrulleros de policía y bueno, se habla de una colección compuesta en su mayoría por automóviles lujosos de distinta tipología porque hay por ejemplo SUV, sedanes compactos familiares y hasta coches deportivos junto a los modestos 308 de Peugeot o los Nissan Juke o los Volkswagen Polo y se encuentran los Bentley Continental GT, Porsche Taycan, Audi RS6 Avant y el Ferrari 488 GTB, bueno, el coche italiano es la joya de esta corona es un supercoche deportivo puro alimentado por un profulsor turboalimentado tipo V8 de 3,9 litros que tiene como potencia 670 caballos la cual es enviada hacia el tren posterior y bueno, sin duda los agentes deberán tener mucho cuidado el momento de pisar el acelerador y bueno también existen varios todoterrenos lujosos tales como los Volvo XC90 Range Rover y un Mercedes GLS sin olvidarse de un Volkswagen Golf R que pondrá las cosas bastante difíciles a los que decidan de huir de las autoridades y bueno, como resultado de las exitosas operaciones llevadas a cabo por nuestro departamento de policía Estambul contra las organizaciones de crimen organizado se incautaron 23 vehículos tras la decisión judicial estos vehículos fueron entregados a nuestra policía eso señala el mismísimo Yerlikaya y bueno, los automóviles, los coches que ya lucen los colores de la policía de Turquía serán utilizados próximamente por los agentes en situaciones relacionadas con la droga Estambul y bueno, será mejor andarse con cuidado por las ciudades de la ciudad más poblada de Turquía y bueno, sin más que decir con esto me despido adiós, comifuera, chao